La recuperación de Fernando del Solar Así ha sido la recuperación de Fernando del Solar, los médicos nos dicen que podría salir en una semana, dijo su mánager. El conductor solo realiza ejercicios de rehabilitación para su pronta recuperación. El conductor argentino, Fernando del Solar, dio alegría a sus familiares y amigos, tras pasar de terapia intensiva a terapia intermedia e incluso podría ser dado de alta en una semana, así lo confirmó su mánager, Aaron Olvera. El mánager dijo durante un nuevo reporte del estado de salud de Fer, que ya tiene una mejoría tras haber sido internado el pasado 21 de diciembre en el Hospital Ángeles del Pedregal. Olvera explicó que el conductor de 53 años de edad, solo se encuentra realizando ejercicios de rehabilitación. Bueno ya solamente está en fisioterapia. Ayer que lo visitamos estaba haciendo ejercicio con ligas, fortaleciendo los músculos, en fin todo lo que conlleva una rehabilitación. Además, confirmó que en pocos días volverá a su casa, pues ya se encuentra ansioso por ver a sus hijos. Los médicos nos dicen que podría salir en una semana o semana y media, expresó Olvera, la tarde de ayer 17 de enero, durante una entrevista para Ventaneando. Negó también, que Fer sufre algún otro padecimiento del hígado o riñones como se especuló en días pasados. Todo lo que se manejó del hígado y los riñones es completamente falso, en realidad, pues él tuvo en sus años anteriores algunos problemas. Y obviamente está más delicado de sus vías respiratorias por eso ingresó a terapia intensiva pero solo es por la neumonía, dijo. Aaron Olvera compartió que sus pequeños Luciano y Paolo han podido comunicarse con Del Solar a través de su mamá, Ingrid Coronado, ya que ella les hace llegar las imágenes que su papá escribe. Fer escribe en un papelito, le toma foto al papelito y se los manda. Se agregó que por reglamento hospitalario los niños no pueden ingresar a terapia intensiva y no han podido verlo, sin embargo, ya preparan una cita este fin de semana para que vayan a la clínica. Ya estamos programando para sábado o domingo para que lo puedan visitar, reiteró el mánager. Asimismo, añadió que Del Solar bajó más de peso, pues estando inmóvil en una cama, ni recibiendo alimento por medio de una sonda, lo afectó un poco, pero ya está mucho mejor. El pasado noviembre, Fer abrió su corazón y reveló que mantenía una lucha contra los efectos secundarios que le provocaron algunos tratamientos a los que se sometió cuando se enfrentó al cáncer de linfoma de Hodgkin. Un mes después de su salida del programa Venga la Alegría, que se transmite por televisión azteca, el también actor argentino aseguró que los problemas por los que pasa no tienen nada que ver con su anterior enfermedad, pues ahora se trata solamente de un problema en el hígado que le impide procesar los nutrientes de los alimentos. Con apariencia muy delgada, Fer explicó en una entrevista para el programa VLA, que tiene efectos secundarios y nada tiene que ver con aquello, pero sí tiene que ver con metales pesados. El problema es así de sencillo, si yo no estoy absorbiendo los nutrientes de los alimentos, no tengo energía, al no tener energía y estar trabajando mucho estaba muy cansado. Al bajar la carga y hacerlo de forma más controlada, todo es más fácil, agregó. Del Solar compartió también que el tratamiento que recibe para desintoxicar su hígado es un proceso largo. Lleva su tiempo, porque está como el hígado intoxicado por tantos metales pesados que le metí. Estoy tomando mucha medicina en lo que uno va soltando y sacando toda la toxicidad. Baje un poquito de peso, pero eso me queda bien así que, estoy más marcado que nunca, destacó. Gracias. 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 Gracias.